Bueno, es muy importante hacer un llamado a las maestras, maestros, directores, directoras de las escuelas secundarias, de las escuelas de nivel medio superior, las preparatorias, colegios de bachilleros, para que nos ayuden en esta campaña. Desde luego son los maestros y también padres de familia. Hay necesidad de informar a los jóvenes, a los adolescentes, sobre el daño que ocasionan las drogas, sobre todo las drogas sintéticas, químicas, como el fentanilo, que son muy dañinas por la adicción y por la destrucción que causan. Llevan muy rápido a la muerte a los que consumen estas drogas y no hay información suficiente. Siempre hemos hablado de que lo que existe, lo que se da a conocer en los medios de información, sobre todo en series, es toda la apología de la delincuencia organizada, del narcotráfico. Las series sobre los capos del narcotráfico y cómo pintan todo color de rosa. Hacen muy atractivo todo lo relacionado con la delincuencia organizada. Son residencias, son muchachas, muchachos guapos, ropa de marca, alhajas, carros, último modelo, poder. Eso es lo que se difunde. No hay en México y no hay en el mundo información sobre la otra cara. De la moneda, lo que ocasionan las drogas, como en seis meses ya andan como zombis y poco después pierden la vida muchos jóvenes. Es lamentable, porque es un asunto profundamente humano, lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde por fentanilo fallecen 100 mil personas, sobre todo jóvenes, al año, 100 mil. Nosotros hemos podido resistir a ese flagelo por nuestras culturas, por nuestras tradiciones, por costumbres que se tienen y se conservan en nuestro país, que vienen de lejos por las profundas raíces culturales que se tienen, lo que heredamos de las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro país. Esto, y todavía de más antigüedad, hablamos de miles de años de cultura en nuestro país. Y todo eso, pues, nos permite tener una idiosincrasia muy especial que nos ha protegido. Las culturas de México son las que nos han protegido siempre de todas las calamidades. Y por eso hemos podido salir adelante. Y es muy importante que en México se mantenga la solidaridad, la fraternidad en las familias. Que no tengamos tantos problemas de desintegración familiar y que se mantengan valores. Tenemos una gran reserva en nuestro país de valores culturales, morales, espirituales. Eso es lo que nos ha protegido. Por eso no tenemos mucho consumo de estas drogas. A pesar de que en un tiempo dejaron de pagarle a los narcotraficantes con dinero, con dólares, y empezaron a pagarles con droga, es decir, en especie, para que abrieran mercado en México. Aún así, afortunadamente, no ha aumentado mucho, no ha crecido mucho el consumo en nuestro país. Y tenemos que prevenir y tenemos que evitar que se incremente ese consumo. Que lo tenemos focalizado en algunos lugares, en algunos estados, incluso ni siquiera en un estado, sino en ciertas ciudades. Por ejemplo, en el caso de Guanajuato, es en el corredor industrial, paradójicamente, donde hay más crecimiento económico, ahí tenemos más consumo. Y ese narcotráfico, narcomenudeo, es el que provoca el mayor número de homicidios. Hay una vinculación. Porque cuando hay una demanda de droga, hay enfrentamientos entre las bandas que pelean por la venta de estas drogas químicas. En el caso de Guanajuato, no solo es, lamentablemente, el consumo de jóvenes, sino también ya de trabajadores, de las maquilas. Todo esto lo tenemos que evitar. Y además de fortalecer valores y de que los jóvenes tengan opciones, tengan alternativas, como está sucediendo en el país, que se está garantizando el derecho a los jóvenes a la educación y al trabajo. Además de eso, es muy importante la información. Porque estas cosas no se tratan, a veces, ni siquiera en la familia. Y debemos todos participar e informar. De ahí que estemos convocando a maestras, a maestros, padres de familia, para que nos ayuden en esta campaña, a informar a los jóvenes. Vamos a iniciar esta campaña y se van a dar informes a partir de esta guía de maestras, de maestros, a los jóvenes en las aulas. 15 minutos, 3 días a la semana, o si se decide en el Consejo Educativo de las Escuelas, todos los días hay materias que se prestan para que se pueda informar a los jóvenes sobre el daño que causan estas drogas. Como lo explicó aquí Leticia Ramírez, Secretaria de Educación, este viernes, por eso quisimos desde ahora darlo a conocer, aun cuando viene Semana Santa y se interrumpen las clases dos semanas, pues queremos que se aproveche que este viernes va a haber consejos técnicos en las escuelas y nos gustaría ya que se empiece a tratar el tema. Hemos hecho algunas consultas y hay disponibilidad de maestras, de maestros, y estoy seguro que también van a ayudar, madres, padres de familia. Entonces, que ya empiece a tratarse el tema y hasta que termine el ciclo escolar, vamos con esta información a los jóvenes y así vamos hacia adelante. más información sobre el daño de las drogas. Se dio a conocer una página, a ver si la colocan, ahí va a estar esta guía y va a haber más información y videos. Y todo esto, sí, va a estar respaldado por la campaña en radio, en televisión y ojalá también los medios de información nos ayuden haciendo este servicio social, porque no hay información sobre el daño que causan las drogas. Esta es la página, pues es lo que queríamos informar, hacer este llamado. Y ahora sí, vamos. Gracias. Gracias. Gracias.